Vivimos en un mundo en constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Noticias Monumental. Dos de la tarde con cuatro minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy, hasta antier, era el último día que teníamos para presentar la declaración del IVA. Sin embargo, hay que tomar en consideración que el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Tributación han comunicado en las últimas horas que los nuevos contribuyentes, es decir, los que nunca hemos presentado IVA, porque los servicios no estaban grabados. Tenemos chance hasta el 30 de septiembre para presentar y pagar lo respecto al mes de julio con el IVA. Es por eso que hoy hicimos un programa que es prácticamente un tutorial con nuestros amigos de GTI, que nos van a acompañar justamente ahí realizando esta gestión. A mi izquierda está don Álvaro Retana, que es el gerente general de GTI. Don Álvaro, ¿cómo le va? Encantado de saludarlos. Mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Y a mi derecha está don Rafael Monge, que es capacitador de GTI. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Acá estamos nuevamente para ayudarles con cualquier consulta al respecto. Yo les recuerdo todas las plataformas disponibles. Estamos en vivo en Radio 93.5, en vivo en Internet Monumental.co.cr, CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Estamos en el Facebook Live de Noticia Monumental, ya 100 personas con nosotros. Estamos en Twitter en arroba Monumental CR. Esta noche nos pueden observar a las 7.30 en Canal 2. Pueden volver a escucharnos a las 9.30 a través de Monumental. Y, por supuesto, están disponibles los podcasts para descargar o escuchar online, donde usted quiera y cuando usted quiera, en Spotify, en Google Podcasts y también en iTunes. Don Álvaro, partamos primero de lo de última hora. ¿Hay chances al 30 de septiembre? Sí, es alguna noticia nueva. En realidad, Hacienda sacó un comunicado donde aclara que los contribuyentes, y dice, que prestan nuevos servicios grabados con el IVA. Es decir, los que ya venían pagando IVA no están en este transitorio. ¿Venían pagando impuesto de ventas? Los que ya estaban pagando impuesto de ventas. Y lo que hablan es de que el transitorio los cubre y la presentación y el pago lo van a hacer hasta el mes de septiembre. Esto no lo entendíamos así. En realidad, entendíamos que la presentación vencía hoy y que sí había plazo para el pago. Pero está aclarando Hacienda de que se puede declarar y pagar hasta el mes de septiembre. Que el que quiera hacerlo antes no tiene ningún problema, pero el que tenga problemas más bien tiene unos días más para afinar la presentación del formulario y tiempo hasta septiembre para su pago. Ok. Yo quise hacer un ejercicio arrancando, que es, yo tengo que presentar la declaración en IVA. De hecho, les cuento, porque lo voy a ir contando a través del programa, tengo que presentarla en cero. Entonces, yo quería pedirle a Rafael y a don Álvaro que usáramos la mía como ejemplo para ir paso a paso con nuestros oyentes. Entonces, si usted tiene que presentar la declaración del IVA y quiere aprender a hacerlo, yo los invito a ir paso a paso con nosotros. Pero antes, hay una herramienta que tiene GTI para ayudar, ¿no Álvaro? Sí, no, nada más para recordarle a los oyentes que no se confíen del todo porque aquellos que hicieron facturas por alquiler sí tienen que presentar la declaración de la renta de bienes de capital. Siempre que no estén acogidos al sistema tradicional de renta, ¿qué requiere que uno tenga un empleado fijo? Entonces, llamar la atención porque no hay que confiarse con estas cosas. Hay una prórroga para la presentación de la declaración de 104 del IVA, pero no para la declaración de renta de bienes de capital, que esa sí habría que presentarla el día de hoy para los que están alquilando y que ya esta vez los alquileres incluyen el IVA. Aunque lo hayan cobrado o no lo hayan cobrado, siempre tienen que presentar la declaración de renta sobre bienes de capital. Ok. Les decía que antes de... bueno, mejor cuando terminemos la declaración les contamos sobre la herramienta. Lo primero que usted tiene que hacer para presentar su declaración es ingresar a la página web hacienda.go.cr. Ese es el primer paso, por supuesto, hacienda.go.cr. Pero antes, mientras Miguel le coloca el micrófono, voy a saludar a don Alejandro Montalvo, que es el CEO de GTI. Don Alejandro, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Le pregunto sin micrófono. ¿Quiere café? Pues... Ya pedimos tres. Usted me dice y pido cuatro. No se preocupe, voy a estar un ratico con ustedes. Pero no quiere café, ¿verdad? Pues sí, tráeme. Sí. Entonces tráeme el cafecito. Y a Carmen Navarro. Carmen, ¿café? ¿Rico? Sí. Bueno, ahí está. Miguel. Sí. Cinco. Cinco cafés. Claro. Ahí está prendido su micrófono. ¿Estamos ahí? Sí, estamos... ya ahora sí estamos al aire. Miguel, ¿están todos los micrófonos abiertos? No, Alejandro, ¿cómo le va? Bienvenido. Pues muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta nueva invitación. Les agradezco mucho toda su colaboración en todo este tiempo y evidentemente el día de hoy que parecía el día de... Sí, sí, parecía el verbo que ya no... parece que ya no es, ¿verdad? Pero ya vamos a hablar por qué y qué es lo que sucedió. Bueno, Chelys, yo... es que está entrando Chelyta a la cabina. La iba a molestar porque es que nosotros tres somos los que pedimos café primero, digamos, uno, uno y yo. Y don Alejandro, que acaba de llegar, yo le acabo de pedir un café para él y para doña Carmen, que está por allá afuera. Chelyta, muchas gracias. Bueno, les contaba que lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página hacienda.go.cr. Ese es el primer paso que uno tiene que realizar para presentar su declaración. Después, para presentar la declaración, a la izquierda abajo, en la página de Hacienda, hay un link que dice ATV. Ese link que dice ATV, le sale a uno un aviso que se llama Administración Tributaria Virtual. Le dice a uno por su seguridad, le recordamos que su contraseña y la tarjeta inteligente virtual para ingresar a la ATV son exclusivamente para su uso personal. Y las personas que usted autoriza para ingresar en su nombre deben generar su propia contraseña y también la tarjeta virtual inteligente. Ahí uno le va a aceptar, pone los datos en la identificación, que yo estoy poniendo los míos en este instante. Tanto el número de identificación como la contraseña, ingresa uno justamente. Ok, y ya me salió mal. Vamos a ver. Bueno, esto es lo que pasa a veces. Me bloqueó. Vamos a recuperar la contraseña. Si a usted le pasa lo mismo que yo, entonces vamos a recuperar la contraseña. Pero es muy importante que no solo uno, don Alejandro, tiene acceso. Uno también puede haberle dado un acceso al contador, por ejemplo. Así es, yo creo que esto es muy importante. Es algo que Tributación viene y el Ministerio de Hacienda viene haciendo publicidad desde hace mucho tiempo. Es que tengan controlado a quién le dan el acceso. No se lo puede dar a cualquier persona. Tiene que dárselo uno al contador o tiene que dárselo a alguna persona que le ayude administrativamente. Porque en el ATV se pueden hacer cosas en contra de uno mismo. Entonces, al final del tiempo, mejor tener un cuidado especial sobre el tema. Que ese acceso que uno le da, o sea, ojalá tenga uno acceso y otro al contador. Así es, así es. Si les pasa lo que me pasó a mí y se les olvidó la clave, porque usan un facturador electrónico, como en el caso de GTI, entonces pueden recuperar la contraseña. Tienen que tener cédula en mano, eso sí, porque les va a pedir, por ejemplo, la fecha de vencimiento de esa cédula. Después de presentarse, ¿uno hace el trámite de pago ahí o simplemente le genera el dato del pago y después lo paga en el banco? Sí, correcto. Después de haber realizado el proceso de la declaración, el sistema le va a indicar cuál es el monto o cuál es la deuda tributaria que tiene que liquidar. Uno de los artículos del reglamento nos indica los medios para realizar ese pago e indica que debe ser un medio de conectividad. En este caso podría ser pues el banco correspondiente, ¿verdad?, que tiene algún tipo de convenio con Hacienda y pues por ahí se podría realizar el pago indicando solamente el número de cédula. Dice Jorge Arturo Sánchez que GTI le hizo la vida más sencilla con el IVA, el sistema más amigable del mercado, dice. Sí, pues qué dicho, me alegro muchas opiniones, pero es que vamos a ver, esto del IVA y esta gran declaración, porque es grande, no es gran, es gran porque es muy grande la declaración, son no sé cuántas páginas, va a tener que pasar ahí 17 pantallazos para poder llegar al final. Hace que uno reclasifique las facturas electrónicas, o sea, no solo es en la forma natural en que uno las venía haciendo, sino que necesita volver a repensar cada una de las facturas línea por línea, que es parte del problema. Ya hemos tenido ahí visitas en la agencia, ahí en Plaza Cristal, de gente que lleva facturas con 125 líneas, y uno, ¿de qué va a hacer? Hay que reclasificar línea por línea y ver de qué se trata cada una de esas cosas, si es un servicio, si es un bien, si tiene o no tiene impuesto, ni si tiene un impuesto especial o no lo tiene especial. Entonces, esta situación ha hecho que surja un producto, como quede claro, posiblemente como el que está hablando el señor que nos amablemente en Facebook nos hace el comentario, un producto que nos dé, que nos facilite, es el iniciar esa reclasificación antes de sentarse en el sistema de tributación, que es lo que usted está tratando de hacer. Porque en el momento que uno se siente en el sistema de tributación, uno debería no solo tener todos los papeles en la mano, sino debería tener que una herramienta de este tipo le ayude a tener la posibilidad de visualizar en una forma lo más cerca posible a la declaración lo que uno va a tener que presentar, porque si no, va a ser prácticamente imposible. Que por cierto, la ATU ha tenido problemas a lo largo del día. Así es. Muchos problemas, de hecho, detienen tres días de tener un problema. Si usted necesita recuperar la contraseña, hasta las 11 de la mañana hubo problemas graves, para dar un error de sistema, don Carlos Vargas, el director de tributación, a la una de la tarde me dijo, Randa, le está corregido este tema, y para el ingreso, que también se están dando algunos problemas, según me confirmó hace unos minutos, pareciera ya estar regulado. Pero ha habido problemas graves. Sí, lo que sucede con todo esto es que, bueno, si hacemos un poco de historia, en tributación la legislación le dio seis, siete meses para implementar lo del IVA, ellos en ese tiempo tuvieron no solo que hacer reglamentos, sino también tuvieron que hacer formularios, que me parece que nuevamente valga una crítica como tal, que fue demasiado excesiva la información, y muy, en una forma que lo obligan a uno a repensar las cosas en forma diferente. La idea era hacer algo mucho más sencillo, hacer la vida un poco más fácil al contribuyente, pero parece que eso no se logró. Sin embargo, ellos lanzaron con un gran esfuerzo, requiere reconocer que tributación hizo un gran esfuerzo, el reglamento y esta declaración, pero no tuvieron el tiempo suficiente para hacer las pruebas de estrés que un sistema de estos requiere, y hacer los casos de negocio y los casos que un sistema de estos requiere. Lo que está pasando hoy, el día de hoy, es lo típico de un sistema que uno lanza sin el número de pruebas suficientes, y eso hay que reconocerlo. Ellos lo deberían reconocer, deberían hacer un alto en el camino y decir en dónde se cometió algún error. Al final de cuentas, todos cometemos errores, y de este tipo son muy comunes, y la idea también es que aquí han influido varias cosas, y una de ellas ha sido efectivamente el tiempo que se le dio que los legisladores le dieron a tributación para la implementación de este formulario y de la legislación. De hecho, los que no nos sometimos a prueba de estrés fuimos los usuarios, porque le voy a contar... Esa es una sonrisa muy real. Lo sé, hace cinco minutos yo hice la solicitud de la nueva clave para generar una nueva, y bueno, a esta altura no ha llegado la contraseña. Dichosamente, ustedes son particularmente previsores, y Rafa también, y trajo una declaración ya hecha como ejemplo, porque si yo me espero a que llegue el correo de hacienda, pero este solo hecho de que dure tantísimo, porque en la práctica es así, usted abrió la cuenta alguna vez, cuando compró el paquete de GTI, le dio los datos, y ya usted se desocupó de esa clave, digamos, y ahora la va a tener que utilizar. Seguramente a mucha gente se le olvidó, hay que generar una nueva, como me pasó a mí, pero esto es parte de los atrasos, don Álvaro, que se presentan con el sistema. No, y quisiera agregar una cosa, creo que todos los usuarios vamos a tener que tener como paciencia extrema en esta primera vez, porque se está juntando un cúmulo de situaciones. Primero, la que yo considero personalmente la declaración más difícil que hemos tenido que presentar hacienda en toda la vida. O sea, nunca habían sido tantas páginas, nunca habían sido tantas clasificaciones, y clasificaciones que no se encuentran en los sistemas de contabilidad, porque los sistemas de contabilidad que se usan en Costa Rica no clasifican ni por actividad económica, y muchas veces hay cosas que no diferencian. Por ejemplo, cuando es un bien o un bien de capital, no es una cosa que salga automática de un sistema de contabilidad, hay que ir a clasificar. Y lo segundo, que como hay una cantidad de contribuyentes, casi 200 mil, que tienen que hacer facturas por primera vez por cuestión del IVA, que antes no hacían, estaban ocultos, no estaban trabajando bien. Muchos cometieron errores al hacer las facturas. Entonces, por ejemplo, el nodo de IVA, cuando había que hacer una factura de un alquiler que no llevaba impuesto de ventas por el monto del alquiler, muchos no incluyeron el monto del IVA, es decir, como si hubiera estado en una condición que no tenía IVA. Y lo correcto para Hacienda era decir, no, sí tenía IVA, pero hay una condición especial por el monto la cual lo exonera del IVA. Entonces, ese tipo de errores que también son complicados, se juntan y ahora las facturas no les sirven para llenar la declaración o recibieron tickets y los tickets no sirven para llenar la declaración. Entonces, los clientes tienen que reconocer que hay dos dificultades, una fórmula muy difícil y errores que se tienen en este mes que ya posible en los próximos meses no van a tener ese tipo de errores porque ya van a haber aprendido de la experiencia cosas que no hay que hacer. Pero además en este tema de la clasificación de los gastos, particularmente, digo, los sistemas contables los hacen seres humanos y habrá tanta variedad de gastos como variedad de personas. Existe, ¿verdad? Así es. Yo puedo ligar un gasto mío a un servicio y hay gente que no. Sí, no existe un robot ni existe ningún algoritmo que se pueda programar porque las facturas definitivamente uno tiene que decir bueno, si compró las llantas para sus servicios como médico o compró las llantas de su carro para los servicios que tiene por el alquiler, eso no lo va a saber ningún robot. Es una decisión muy humana que uno tiene que hacer una determinación y entonces no existe un robot que lo haga. Por eso se da esa situación y las facturas electrónicas al final del tiempo han logrado ir acumulando toda esta información que hoy permite la presentación de este documento que se llama el IVA. Sin embargo, ese paso nos costó mucho adaptarnos a la factura electrónica. Ya hoy yo con una sonrisa de oreja, le debo confesar que cuando llego a la gasolinera y me dicen con factura electrónica que necesita la factura electrónica me pongo una sonrisa de oreja a oreja porque digo hace unos años uno hablaba de eso y decían que uno estaba que uno estaba loco que eso jamás iba a pasar en Costa Rica como me dijeron muchísima gente y como me dijeron muchas instituciones en el país me dijeron que eso jamás iba a pasar. Hoy es una realidad ya estamos acostumbrados a la factura electrónica como de hoy en un año vamos a estar totalmente acostumbrados a la D-104 y a presentar el IVA y hacer este tipo de cosas. Esto es algo que debe ser adaptado en una forma natural que debe existir tolerancia repitiendo las palabras que dijo Álvaro hace un momento debe existir tolerancia esta es la primera vez que se hace una cosa como estas con una dificultad extrema la D-104 es muy difícil entonces yo lo que le pido a la gente es que tengamos tolerancia tributación debe tenerlo deben tener los consumidores deben tener los contribuyentes todos debemos tener tolerancia nada hacemos con salir y tirarnos piedras y hablar mal del que está enfrente si todos al final del tiempo estamos aprendiendo en este proceso lamentablemente así es no hay ningún país en el mundo que haya puesto una D-104 como la de nosotros tal vez en algunos lados no sé si más confusa o menos confusa pero la nuestra es única es exclusiva y la verdad es que es la primera vez que la vamos a presentar bueno para los que están en el mismo proceso que yo pidiendo que se les restablezca la contraseña permítame decirle yo lo puse por correo y nunca llegó pero la puse por SMS y si llegó así que valga la pena utilizarlo después de que uno lo coloca entonces le pide los números de la tarjeta inteligente que uno ya tuvo que haber generado en algún momento y lo que es es un grado de seguridad justamente para que nadie se pueda meter a su cuenta desde el punto de vista de seguridad Rafael pareciera que el sistema si está suficientemente completo si en realidad si el sistema pues tiene bastante seguridad y bastantes opciones de hecho ahorita que me comenta con respecto a la tarjeta virtual inteligente ella se puede descargar en el mismo momento si la persona no cuenta con ella desde que el sistema le solicita donde dice generar nueva el sistema se la brinda y la que tiene validez va a ser esa última que la persona descarga ya la anterior pierde total validez igual sería en cada uno de los pasos que el sistema tiene pues para generar nuevas contraseñas entre todos que dicho de paso pues son muy seguras todas en realidad si de hecho en todos los pasos por eso es importante tener a mano la tener a mano la cédula de identidad porque en todos los pasos don Álvaro le va pidiendo a uno la el número de la fecha de nacimiento y la fecha de vencimiento ¿verdad? si con esos dos datos ya el sistema permite entrar teniendo la cédula a mano se ve por detrás ahí está la fecha de vencimiento y se colocan los números en el sistema una pregunta además de además de tener los problemas con con la presentación de la declaración en el ingreso a ATV ustedes en las últimas horas han tenido problemas también para la validación de las facturas no ha estado trabajando bien el sistema de hacienda no ha tenido problemas este incluso en la última semana se ha portado en forma excelente ya como que hacienda en esa parte está dando un servicio de alta calidad logró normalizar el proceso logró normalizarlo pareciera pareciera que sí pareciera que sí este como les repito fue un proceso difícil hace un año estábamos en carreras hace en enero del año pasado hace año y medio estábamos todos en carreras porque era la primera gran experiencia y que teníamos y desde esa fecha a hoy la normalización de los sistemas de hacienda han sido evidentes ¿qué es lo que permite presentar esta declaración? o sea ¿por qué la presenta uno? la del IVA esta declaración lo que contiene es el detalle que que uno va a tener que pagarle al gobierno el IVA en realidad no es de uno el IVA es un impuesto y los impuestos son del gobierno y entonces la regla es que uno va recogiendo esos impuestos cada vez que hace facturas durante todo el mes y a final de mes hay que sacar cuentas y pagárselo al gobierno por eso la declaración tiene tres grandes secciones la primera donde uno declara estos han sido mis ingresos y este ha sido el impuesto al valor agregado que yo he cobrado en nombre del gobierno la segunda gran sección son los gastos los gastos aplicables estos son han sido han sido los gastos que yo he requerido para mi actividad comercial para la misma que estoy declarando y estos son los impuestos al valor agregado que yo he pagado y en la tercera que es la parte donde se hace la consolidación se hace una resta entre el IVA que yo he cobrado y que tengo que darle al gobierno y el que ya he pagado y se saca la diferencia que es la que me toca a mí depositar en efectivo para liquidar el impuesto al valor agregado ok y eso uno se convierte en un mero recaudador así es somos recaudadores del IVA en ese sentido esta pregunta pareciera muy general pero tiene importancia cuando uno cuando uno se pone a pensar en pagar impuestos ¿uno puede saber a qué se dedican los impuestos que uno pagó? pues debería saberlo la verdad es que esa era la conclusión a la que quería llegar pero aquí no en esa fórmula no, nada más se declara y se paga ok y yo no tengo idea de qué hace el gobierno con mis impuestos ¿hay otras experiencias en el mundo donde sí se muestra? yo pienso que podría ser que sí solo que vamos a ver todos los gobiernos establecen mecanismos de transparencia en este caso Costa Rica ha sido un país que ha trabajado bastante en la transparencia de toda la información institucional la mayoría de páginas o plataformas de instituciones del estado cuentan con mecanismos de transparencia donde las personas pueden ingresar y descargar tal vez cierto tipo de información correspondiente a proyectos pagos de impuestos entre otros solo que sí habría que profundizar un poquito en las plataformas a ver si cuentan con ese mecanismo sí, sería un tema interesante porque entonces le valdría a uno que se está invirtiendo vamos a ver hoy es un día crítico en este tema porque por primera vez yo recolecté y en una forma consciente pero como somos los ticos pues la verdad es que haciéndonos también la vista gorda recolecté un número y fue si recolecté 200 mil colones que fuera IVA y hoy los tengo se los tengo que devolver los tengo que presentar dentro de la declaración y ese saldo esos 200 mil colones que no eran míos que me los recibí en nombre del gobierno se los tengo que entregar al gobierno todos se van a preguntar mucho o muchos se van a preguntar algo parecido a lo que Randa le está exponiendo pero sin tratar de defender lo indefendible también tenemos que darnos cuenta que vivimos en un país con ciertos privilegios y tenemos que ser conscientes en que esos privilegios que nos da el tener el tener centros de salud en donde los niños van a desayunar en tener escuelas donde los niños se les da alimentación gratuita y de muy buena calidad el tener una educación tener universidades todas estas cosas que al final del tiempo repercuten en la salud y en la buena vida que nos llevamos los ticos pues también tenemos que ser conscientes que tiene que ser en base a impuestos y digo sin tratar de defender lo indefendible porque también puede salir mucha gente y muchos de los oyentes pueden decir de que yo estoy a favor del gobierno y que no me estoy fijando en algunas cosas que no se hacen del todo bien que a mí también me molestan como empresario y que me molestan como ciudadano pero al final del tiempo también tengo que ver que hay cosas que se están haciendo con esos impuestos que son de mucho valor y que nos pueden dar estabilidad y que nos han dado tranquilidad y que le han dado tranquilidad a mis padres a mis abuelos y a mis hijos hasta el momento y eso es lo que tenemos que tratar de mantener un país estable y que nos dé las condiciones pues para seguir surgiendo y seguir creciendo como unidad realmente en paz y en buena transparencia y en buena linda tal vez un aspecto importante rapidísimo recordar que la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas se direcciona pues casi que a lo que es el déficit fiscal entonces posiblemente muchos de esos ingresos se van a ir a reforzar ese pago de deudas que hasta el día de hoy se han acrecentado en gran manera bueno seguramente sería de hecho sería lo mejor que pudiéramos hacer pero bueno les cuento que después de 29 minutos ya logré entrar excelente ya vamos a empezar ya vamos a empezar porque nos están diciendo pero por favor vayan explicando cada línea con mucho gusto un verso a la TV voy a despedirme muchísimas gracias muchas gracias de verdad por todo este tiempo que usted ha dedicado con nosotros los lunes y en algunos matices uno que otro la verdad pero le agradezco muchísimo porque este medio ha sido para capacitar para educar y mucha gente viera que lo agradece en la calle uno se encuentra gente que dice el programa que ustedes hacen los lunes la verdad me ha aclarado muchísimas cosas y yo creo que ese ha sido el objetivo que ha tenido este GTI más que más que un objetivo comercial que al final pues evidentemente existe ha sido también una proyección hacia la comunidad así que yo le agradezco a Monumental que nos haya dado acogida en este en esta forma de que queríamos educar y capacitar a nuestros a nuestros clientes y a todos los que no son nuestros clientes la verdad es que esto es para toda la comunidad y para todos los contribuyentes muchísimas gracias usted no me va a creer pero un día esto es pasión super un día esto la semana pasada en Curridabad y el muchacho que me atendió me hizo un par de preguntas de facturación electrónica pero si yo las escucho los lunes pero tiene GTI si no le contesto no 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 es que la pregunta que me hizo tenía que ver digo yo lo sé resolver a través de GTI si que era y como hago con las facturas que recibo y yo ahí mándelas al correo GTI ese era ese era el tema recepción arroba GTI no GTI no factura factura electrónica punto cd así es pero bueno vamos muchas gracias vamos paso por paso si les parece ya una vez que uno ingresa al portal de ATV donde encuentro la opción para presentar la declaración declaraciones del RUT no ahí tendría que ir directamente a la primera sección que dice declaraciones presentar declaración de impuestos correcto ok y entonces cuando uno le sale un menú donde uno escoge el tipo de declaración ok ¿cuál es el tipo de declaración de Ivo? la D104 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 declaración jurada del impuesto al valor agregado D104 y ahí uno escoge el periodo correcto en este caso 2019 julio 2019 y después le pide el mes que sería julio julio 2019 es correcto llena el formulario y vamos línea por línea si se carga como mucho gusto pudiéramos en esta nueva declaración hay algo interesante y es que hay botones que uno va a ir abriendo entonces básicamente el sistema le hace una pregunta de si uno tiene algo que declarar en esa línea si tiene le va a decir que sí y se le abre un menú con nuevas opciones entonces entre más veces le dé uno sí más grande va a ser la declaración como va a saber en adelante ok entonces lo primero que dice la declaración guardará los datos ingresados por cada actividad económica una vez que presione el botón validar y guardar para los siguientes apartados de la declaración si desea guardar la información de previo a la presentación de la declaración debe ir a la parte superior del formulario y presionar guardar borrador es importante considerar que si el sistema se deja utilizar por un tiempo de 10 minutos se cierra la sesión y se perderán los datos no guardados lo primero el periodo ya viene en automático julio de 2019 después la cédula la mía viene viene automático después hay un cuadrito que dice rectificativa eso que es eso hay dos opciones o presentar la declaración por una primera vez o si uno cometió un error en esa declaración y ocupa rectificar los datos entonces usa rectificativa rectificativa sustituye la declaración anterior por una nueva con los datos correctos y esto es cuando uno ha hecho un error y el contador revisa y le dice no tenemos que corregirla entonces se hace una declaración rectificativa ok en este caso abajo vienen las actividades económicas yo tengo una nada más y que soy periodista por supuesto que mi número de actividad es 92 1403 y entonces dice y algo importante para los que tienen varias actividades económicas va a tener que repetir este proceso por cada una de las actividades económicas que tenga yo tengo una nada más pero entonces en los casos de gente que tenga dos o tres presenta hace el primero hace la declaración de esa actividad al final todas se van a sumar abajo pero tendrá que repetir esta pantalla tantas veces como actividades tenga ok el propio hacienda detecta que uno le va a aparecer ahí la lista de actividades que usted tenga y lo importante es que cuando uno factura uno escoge a qué actividad está facturando entonces si usted tuviera alquileres y la actividad periodística le aparecerían las dos las facturas que hizo para alquileres las va a tener que agregar entre los ingresos de alquileres los gastos de alquileres los agrega entre los gastos de alquileres y separando eso de la actividad de periodismo ok entonces ya yo puse que soy periodista y me salen tres bolitas por rellenar la primera me dice ventas sujetas es decir lo que yo vendí los servicios que yo vendí que están sujetos al IVA si ahí prácticamente le está preguntando si usted vendió o no vendió ok este porque luego se divide entre varias opciones si yo le pongo si se divide si ok y empieza a preguntar si vendí bienes que estén afectados al 1% al 2% al 4% al 8% o al 13% si y si observa uno va a haber algunos botoncitos que ya vienen puestos y los cuales no se pueden quitar por ejemplo el del 1% viene no y Hacienda lo pone así porque va a saber que si van a haber cosas con el 1% pero en este momento no hay ninguna es decir el 1% van a ser los bienes de la canasta básica pero va a regir hasta el próximo año por ahora no debería haber nadie que haya hecho ninguna factura al 1% por eso dice no y lo trae trabado no lo podemos tocar ok yo les dije que desarrollaba el menú yo le puse no porque no tengo que reportar pero en la siguiente en la siguiente bolita es ventas exentas ventas exentas si yo le pongo si me viene toda la lista de exentos para que yo la llene que son bastantes pero tal vez si quiere volvemos a la primera para explicar si por favor en ese primer apartado donde aparece el total de ventas sujetas entonces ahí es donde las personas que si han facturado van a tener que declarar cuantas ventas hicieron y en este caso vemos que el 1% está está trabado pero si hay ventas que uno puede haber hecho al 2% por ejemplo esos que trabajan en educación este al 4% todo el sector salud o bien al 13% que son los otros sectores entonces ahí precisamente donde se declaran las ventas que se han hecho y que hay donde uno ha cobrado impuesto y ese impuesto no le pertenece y es del gobierno entonces el gobierno se lo va a sumar en la declaración esta es tal vez la parte inicial y más importante de la declaración porque ahí es donde uno registra la suma de todas las facturas que se han realizado el monto que yo pongo a la derecha por ejemplo si yo todos los bienes y servicios los di al 13% es el monto total de lo que yo cobré no de lo que recaude de impuestos sino todo lo que cobré sumo las facturas que yo emití ajá correcto sería el monto neto de todas las ventas u operaciones que realizó en ese proceso sin el IVA correcto el monto neto sin el IVA ok sin el IVA el sistema lo aplica por defecto un dato que es importante también a la hora de elegir las tarifas usted va a poner que si en una el sistema le va a desplegar otros espacios por defecto o más bien de manera obligatoria habría que seleccionar no en las opciones que no va a utilizar porque aparecen varias tarifas podría ser que la persona factura al 2 o al 4 pero si no factura al 13 tiene que decir que no ok porque si no el sistema no le va a permitir continuar pero hay que ponerle hay que ponerle la bolita digamos correcto si yo abro y dije que si que si vendí bien esos servicios al 13% se me despliega otro menú que me pregunta si son bienes si son bienes de capital si son servicios si es uso o consumo personal de mercancías y servicios o si son transferencias sin contraprestación a terceros como hago para escoger esto aquí viene la primera complicación una de las tantas complicaciones que tiene la fórmula porque en los sistemas contables tradicionales cuando uno factura uno no registra contablemente si lo que vendió fue un bien o un bien de capital porque va a depender de a quien se lo está vendiendo un ejemplo si yo vendo impresoras y si vendo impresoras para un usuario final es muy posible que sea un bien de capital porque él lo va a querer registrar y lo va a querer ir depreciando pero este depende como esté vendiendo esas impresoras no necesariamente puede que esas impresoras sean simplemente bienes y no bienes que van a ser depreciados y los sistemas contables de un sistema de ventas lo que registran es la venta de bienes no diferencian si es un bien bien de capital o bien normal es decir un bien normal es un bien que uno va a registrar contablemente y el gasto va a ser en este periodo específico entonces volvamos al caso de las impresoras hay una tienda que vende impresoras y demás le vende tinta y demás le vende algunos otros suministros le vendió un mouse entonces uno va a tener que coger de una sola factura y separar línea por línea y decidir si la impresora fue un bien de capital y ponerlo en esa línea que dice bien de capital y lo demás como bienes que no son de capital entonces implica para el contador tener que analizar todas las facturas que se hicieron de ventas línea por línea y línea por línea separar lo que se vendió que puede ser un bien de capital o que puede ser un bien corriente antes esto no se hacía y además de eso hay que separar lo que son servicios y poner el monto de los servicios ok pero esto lo hace el contador en el caso de la herramienta de ustedes se llama quede claro que ustedes siempre dicen ojalá tenga un contador a la par pero eso se lo va le va preguntando a uno la herramienta lo que permite es ver todas las facturas que uno hizo en el mes abrirlas para ver que el contador vea las líneas que tienen en esa factura y le permite clasificar de un solo todas no todos estos son bienes o todos estos son servicios con un solo teclazo o bien entrar a las facturas que él quiere clasificar línea por línea y ahí tocar las líneas y decirle estos si son bienes estos son servicios estos son bienes de capital ok dentro de estos conceptos encontramos también lo que es autoconsumo y transferencias sin contraprestación a terceros cuando nosotros recomendamos la asesoría contable más que todo es por definiciones como estas que en realidad confunden bastante a las personas verdad sin embargo no son nada pues tan complejo más que la definición como tal por ejemplo cuando se habla de autoconsumo es cualquier bien que la persona consuma que tenía predeterminado para su propia empresa verdad eso se reconoce como autoconsumo tal vez dicho más lento no puede uno rebajar un bien de inventarios si no está soportado con una factura entonces si uno tiene una empresa que hace pinturas no es que va a coger 20 galones voy a pintar mi propia empresa no puede tiene que hacer una factura que es una factura de autoconsumo para registrar esa salida de inventario y entonces el monto de esa factura tiene que registrarlo en la línea correspondiente el otro aspecto sería la contraprestación a terceros las transferencias que simplemente hace referencia a una donación que incrementa los ingresos de la persona bueno ahí superamos el primer nivel el segundo nivel pregunta sobre las ventas exentas que hay un montón de cosas de exportación de bienes de servicios venta local de bienes servicios prestados a nivel local si le puse que sí ¿cómo logro identificar cada uno de los ítems para hacer esa declaración? ok vamos a ver acá pues para efectos de esta declaración ¿verdad? pues claramente el contador va a tener que realizar un proceso de búsqueda en las facturas y saber cuáles son por exportación de bienes o servicios entre otras la facilidad con la plataforma de quede claro es que el sistema le muestra las facturas en una ventana específica todo lo que son ventas exentas ahí van a aparecer las facturas las cuales van a estar inclusive categorizadas en algunos de los aspectos ya que si usted hace una factura de exportación el sistema lo reconoce y entonces debería tal vez clasificar solo las que las que no aparezcan clasificadas de una manera muy sencilla en este ejemplo cuando se hace una factura de exportación uno tiene que marcar en el XM esa factura que va a exportar entonces si usa la facturación de GTI se le dice así es una exportación y de una vez le dice son bienes o servicios eso nos sirve para clasificar automáticamente y ayudar al contador ya dándole la suma de estos dos ítems hechos pero como ve uno son muchos ítems los que podrían estar exonerados y pueden estar exonerados por diferentes factores por una ley de exoneración como el caso de las zonas francas o bien por un documento emitido por el ministerio de hacienda donde se exonera ese bien y para esto nació Exonet que Exonet es una red donde uno puede consultar los documentos de exoneración y en Exonet se ponen esos números de 17 dígitos que determinan el número de exoneración las características que tiene y entonces todas las facturas que han sido exoneradas por Exonet nuestro sistema en nuestro caso las suma solas en el caso de un contador tiene que sumar una a una para poder ponerlas en la casilla correspondiente de la declaración una observación acá con respecto a lo que son los exentos o exoneraciones hay exoneraciones pues o más bien las exoneraciones van a requerir siempre de un código el cual debe ir en el documento cuando se emite entonces todas las personas que por obligación tienen que estar registradas en Exonet van a tener el código de Exonet para indicarlo como una exoneración sin embargo también vamos a encontrar ventas que están exentas que no requieren de código esas simplemente requieren tarifa cero porque por obligación no se deben registrar en Exonet un ejemplo suministro de energía eléctrica residencial cuando el consumo no mayor a los 280 kilowatt yo no necesito una autorización Exonet pero hay un espacio para que usted precisamente llene esos datos o el consumo de agua menor a 30 metros hay una diferencia entre ventas exentas y ventas no sujetas correcto porque hay gente que dice yo esto no está sujeto no si está sujeto pero es cero ok como identifico lo que no está sujeto al IVA hay una ventanita específica en que declaro que se llama ventas en el caso de lo que son ventas también existe para compras verdad que se llama ventas autorizadas sin impuesto son ventas que van a aparecer no mentira esas para las exoneradas la que estoy refiriéndole es ventas no sujetas es el artículo 9 si es un monto que contiene todos los bienes y servicios de la caja costarricense del seguro social los bienes y servicios que se le vendieron a las corporaciones municipales y algunas otras ventas no sujetas que están ahí especificadas y en la declaración de impuesto hay campos específicos para que usted separe lo que está exonerado y separe lo que no está sujeto y lo ponga el monto en la declaración el asunto con no sujetas es que como usted le factura a ellos a la caja o a las municipalidades el sistema lo reconoce entonces hay una ventana específica donde ya aparecen los montos facturados a estas entidades y un espacio para editar para editar otras ventas no sujetas ok ok y ahí pasé de las ventas de mis ventas del periodo vamos a las compras del periodo y la primera pregunta me dice compras con IVA soportado acreditable es decir las compras que hice donde pagué el IVA eso sí así es correcto ese también es el monto neto en todo también en todo hay que poner el monto sin IVA correcto el sistema o el sistema lo categoriza o lo aplica ok y vea usted que tiene que clasificar igual las que fueron bienes las que fueron bienes de capital o las que fueron servicios que en este caso es más fácil que el anterior porque como uno es el que está comprando el contador sabe la ciencia cierta si aquello que compró lo va a registrar contablemente como un bien o lo va a registrar como un bien de capital porque lo va a depreciar ok y el segundo ítem dice compras sin IVA soportado y o con IVA soportado no acreditable eso que significa bueno empecemos por la parte no acreditable el ejemplo del señor que fue a cortarse el pelo y que pidió una factura en la peluquería pero este de los gastos de peluquería no van a ser aplicables para el para el servicio de de periodista por más que uno crea que debería pero pero no se puede o cuando salió a almorzar que que dice específicamente los almuerzos y cierto tipo de transporte no van a ser este con IVA acreditable entonces no puede uno acreditar el IVA entonces cuando hablan este con con IVA soportado acreditables que no van a tener un IVA que uno pueda acreditar ok y una una pregunta de usuario si yo me fui me corté el pelo y digo no pedí factura no tengo por qué anotarlo no le va a aparecer ahí de todos modos no hay factura el problema es que si hubo una factura y usted la recibió ahí es donde entra el contador y dice ah no pero es que estas llantas del carro no son las suyas son las de su esposa eso no lo podemos apuntar y entonces él hace el filtro y la forma de sacarlas de la declaración es ponerlas acá como que eso no es acreditable ok pero es cuando uno quiere acreditar digamos cuando uno le recepciona la factura quedó contada en Hacienda y el contador le dice eso no es eso no se puede ok voy a bueno en mi caso ya terminé esta pantalla le doy validar y guardar validar y guardar correcto ok y vamos a la siguiente pantalla hoy está particularmente un poquito lento el sistema no será que algunos decidieron hacerlo junto con usted puede ser ojalá pero ojo que me dice la actividad yo solo tengo una actividad económica pero el mismo sistema me adverte la actividad económica se validó correctamente complete la siguiente actividad económica en mi caso no tengo pero le doy aceptar bueno espero que no tenga si no ahorita me sale que estoy en otro este son las 2.49 yo le recuerdo que los amigos de factura electrónica les están respondiendo también a través del a través del del facebook live vamos a ver yo no tengo más actividad económica seleccionó ir al consolidado eso es lo no seleccione validar y guardar y después ir a consolidado ok ese es el que tengo que ok les dije que estaba lentito ir a consolidado ok listo entonces en consolidado me dice ver consolidado ventas ok vamos aquí paso a paso Rafa porque esto no lo entiendo si el primer paso vamos a ver el primer paso en esta otra ventana o en esta otra sección sería ver el consolidado de las ventas es decir todo lo que usted acaba de seleccionar y editar le va a aparecer como un consolidado seleccionando el título si usted selecciona el título que dice consolidado de ventas el sistema le habilita todos los espacios con la información completa si quiere lo selecciona acá donde dice a donde abajito ver consolidado ventas a lo que se refiere eso es que hay que acordarse de que hay gente que tiene varias actividades económicas y entonces en este consolidado él le consolida la suma de todas las actividades económicas que usted tiene primero para la parte de ventas entonces le dice bueno sumando todas las actividades económicas esto es lo que usted tiene en ventas y luego le consolida también las compras del periodo diciendo para cada actividad económica ya le sumé y este es su consolidado de compras del periodo para ir preparando a sacar para ir viendo si va todo bien si va todo bien y preparar de calcular ese total que va a tener que pagarle a Hacienda después me pregunta casinos y juegos de azar eso que fue eso son aspectos que aparecen en la ley como algunas actividades económicas que anteriormente no estaban grabadas ahora pues ellos van a tener que declarar el impuesto del IVA que también van a tener que estar cobrando tal vez en lo que son los montos apostados por ejemplo y que tiene un cálculo especial en este caso porque en los casinos se va a este pagar de acuerdo a la cantidad de mesas de acuerdo a la actividad de casinos entonces lleva un cálculo especial entonces yo hago la declaración si pongo que si utilice juegos de azar me pregunta cuál es el valor de lo apostado exacto y si le pongo que si fui a casinos me pregunta que si tiene casinos entre su negocio que si tengo ok cuántas mesas de juego tiene usted ok si del ingreso que yo generé por eso cuántas mesas de juego tiene y el número de máquinas fragamonedas va a pagar por mesa y por máquina para quien tiene la actividad de casinos o juegos de azar bueno yo no la tengo entonces le pongo no no y lo valido correcto ok siempre debe dar validar después de cada sección después dice venta de bienes usados aquí están todos los del nuevo régimen de venta de bienes usados donde hay dos formas para hacer los cálculos un una forma tradicional y una forma por factor entonces la forma tradicional básicamente es para empresas que se dedican a vender bienes usados usando no más bien este electrodomésticos usados ropa usada donde uno puede hacer el cálculo dependiendo del precio en que lo compró y el precio en que lo vendió y entonces pago un impuesto por la diferencia entre esos precios o bien por unas tablas de factores para bienes usados que publicó el ministerio de hacienda y se puede basar en esos cálculos por factor entonces hay dos tipos de cálculo y aplican solamente a empresas dedicadas a la venta de bienes usados si yo tengo una empresa de bienes usados me dice precio en que vendí las cosas precio en que las compré y cuánto es la diferencia exacto en mi caso no vendí nada y esto es modalidad especial ¿qué es modalidad especial? son la modalidad por factor ok ok y le puse no no validar después me pregunta una cosa que dice una cosa impuesto por ventas y transacciones sujetas ¿eso qué es? en bienes usados tal vez para hacer una aclaración este tuvimos unos casos este complicado de clientes que no podían hacer la declaración y eran clientes del sector salud que lo que vendían eran servicios pero al hacer la factura la secretaria que les hacía la factura cometió un error y este marcó en la factura como que no tuvieran impuesto IVA y que eran por bienes usados cometió un error y ellos no podían cerrar la declaración fue un caso terrible casi se nos encadenan en la agencia este porque decía no salgo de aquí hasta que no nos ayuden porque el sistema está malo no es que está malo es que ahora se suman una serie de cosas o sea la dificultad de hacer una declaración compleja por primera vez con todos los errores que se pudieron cometer cuando uno hizo las facturas y en este ejemplo era muy complicado porque explicar eso de que habían cometido un error de que habían puesto bienes usados pero como bienes usados y yo lo que di fue un servicio este estaba muy complicado y la solución no estaba fácil la solución había que hacer un ajuste manual en la declaración porque no había como de las facturas hechas sacar el dato pero el contador si tiene que poner el valor correcto entonces con un ajuste manual se le dijo a Hacienda hay un error pero aquí está ajustado para que la cifra sea la real ok en este espacio lo que muestra acá es el IVA de todas las operaciones de lo que le acabo de indicar correcto el impuesto por ventas en transacciones sujetas es decir todo el impuesto que se ha generado en todas las operaciones que se realizaron acá aparece según la tarifa que es al 13 al 4 entre otros de igual manera aparece el consolidado como puede ver de juegos de azar y casinos ok ahí le doy validar es decir ya como en los valores anteriores habíamos puesto los montos de las ventas los montos de las compras ya del sistema acá lo que nos da es un resumen de el impuesto ahora sí si esto lo hizo al 13 si esto lo hizo al 4 él presenta ya los cálculos y en ese consolidado ya lo que ve uno es el detalle del impuesto tanto lo que uno cobró como lo que uno pagó entonces viene a ver el consolidado de compras que es lo mismo que acabamos de ver en ventas pero en compras y créditos fiscales generados por compras es un cuadrito resumen donde uno ya va a poder ver los créditos de todas las actividades económicas y separados por los que son al 13% al 2% al 4% y en esto es interesante que algunos cuadros están en grises y están en grises porque no aplican en este momento porque lo de grises es lo que no puede tocar correcto de hecho es un dato importante que quería darles acá un ejemplo que estuvimos realizando hace unos días notamos que el sistema calcula todo lo que usted va indicando él se lo va mostrando como un consolidado sin embargo en la parte de créditos hay que editarlo en los espacios en blanco por ejemplo el que dice locales compras por crédito de bienes ahí se debe editar el monto del crédito como tal ok si no se edita el monto en el consolidado final en la deuda en la deuda a cancelar va a aparecer el monto total sin haber aplicado los créditos ok correcto aquí abajo donde me dice yo no tengo nada de esto pero me dice créditos fiscales aplicables por transacciones destinadas indistintamente a operaciones sin derecho y con derecho de crédito en una sola tarifa que le pongo en ese que ponele que no no y valido correcto validar siempre ok ahí está la validación el dato de editar ese monto es muy importante porque ese es el crédito que se aplica a la persona como tal y si no lo edita el sistema le va a mostrar un monto al final que la persona ni siquiera se va a enterar que no estaba el crédito y uno como se da cuenta no se da cuenta tiene que editarlo obligatoriamente aquí viene un dato que es muy importante cuando las personas nos preguntan a nosotros que facilidad nos da la herramienta quede claro que beneficios etc quede claro les da un borrador con todos esos montos ya predeterminados entonces en el ejemplo que realizamos nosotros lo descubrimos haciendo una comparación con la declaración que nos dio la plataforma de quede claro a ustedes les daba un monto y a la declaración les daba otro y se encontraron que esa era la diferencia correcto ok y en quede claro usted va a encontrar una sección que se llama así que se llama créditos créditos fiscales aplicables y ahí dice tanto monto en la otra declaración o en el espacio va a aparecer en cero después dice estimación y liquidación anual de la proporcionalidad que fue aquello bueno yo me imagino a cualquier contribuyente como yo sentado haciendo esto sin ustedes a la par por supuesto diciendo oca que hago hasta ahí llegué exactamente estimación y liquidación anual de la proporcionalidad aquí el formulario tiene una de las nuevas complejidades y es que hay dos formas de presentar la declaración del IVA una para los que les toca calcular la proporcionalidad y otra para los que no les toca calcular la proporcionalidad entonces lo que hicimos nosotros fue antes de que empiecen a hacer toda la declaración definirle al cliente si a ese cliente le toca o no le toca hacer el cálculo de proporcionalidad proporcionalidad es simplemente un método diferente al anterior de pagar de pagar en el anterior uno va a ir declarando y va a pagar pero cuando hay proporcionalidad es cuando uno no puede determinar exactamente qué parte de las compras y qué parte de las ventas se ocuparon para algunas actividades que tienen IVA o para algunas actividades que no van a tener IVA y entonces como no hay ciencia cierta de cuál es el pago hay que usar esta fórmula de proporcionalidad nosotros hicimos un total de 18 preguntas donde si uno contesta sí a cualquiera de ellas entonces ni haga lo anterior de una vez vamos a ir a la parte de proporcionalidad porque le tocó entonces Rafa no sé si me puede ayudar con las preguntas para saber si tengo proporcionalidad si uno contesta sí a cualquiera de esas 18 va a proporcionalidad va a proporcionalidad ok sí regálme un momento nada más eso está muy interesante de hecho lo que se ocupa o se utiliza para la proporcionalidad es una fórmula que algunas personas pues conocen que es la que aparece allá si seleccionamos el botón sí el sistema le habilita unos espacios los primeros dos espacios son editables ok y la fórmula dice que usted debería dividir el total de sus operaciones con derecho a crédito fiscal entre el total de sus operaciones ok el total son las grabadas más las exentas como puede ver en el segundo espacio dice eso dice montar perdón que se me hizo este el segundo monto anual de ventas con derecho y sin derecho a crédito fiscal ese es el monto de operaciones grabadas y exentas el denominador cuando se indican esos rubros este sistema le va a poner acá el porcentaje como factor que puede utilizar como un crédito que eso es lo que quede claro le hace al momento de seleccionar o elegir las preguntas que nos está indicando pero como hago yo para saber cuál entonces el monto anual de ventas ok eso es un buen dato porque para sacar esos datos las personas van a tener que acudir a su contabilidad de manera manual porque para esos datos se necesita el periodo de 2018 todo el año 2018 del primero de enero al 31 de diciembre de 2018 y suponer las ventas que fueron grabadas como si tuviesen IVA ok y ese es el monto que se va a plasmar acá en el primer espacio en el segundo se plasma las grabadas más las exentas de ese mismo periodo y el sistema les va a dar un factor en este caso en GTI se desarrollaron las 18 preguntas que nos indica don Álvaro en este caso la primera dice exporta usted bienes o servicios las respuestas son concretas son cerradas si o no pero paremos ahí un segundo la idea es uno se tiene que hacer esas preguntas y exporta usted bienes o servicios aquí hay algo muy interesante vamos a tratar de verlo despacito resulta que las exportaciones están exoneradas del IVA entonces si usted tiene una mezcla de que usted vende cosas al 13 pero además hace alguna exportación entonces tiene ese tipo de mezcla donde ya es complicado saber de todos sus insumos cuáles fueron los que exactamente usted utilizó para la actividad de exportación que tiene 0% de IVA o para la actividad local y un ejemplo muy fácil es el edificio administrativo ¿cómo calculo yo exactamente qué porcentaje de ese edificio administrativo o qué porcentaje de la luz o qué porcentaje del teléfono usé para mi exportación que se exenta y cuánto para mi actividad local en este caso si usted además de tener ventas al 13% hace una exportación y contestó ahí que sí automático va para proporcionalidad entonces haga el cálculo de la proporcionalidad porque eso es lo que tiene que aplicar ok una pregunta que surgió y que me parece importante si yo sea persona física o jurídica nunca he presentado declaración 104 de 104 es decir nunca he recaudado porque siempre he vendido servicios ¿verdad? tengo hasta el 30 de septiembre no importa si soy una sociedad o si soy una persona así es si yo nunca he presentado declaración de impuestos sobre las ventas tengo hasta el 30 de septiembre con una con una condición diferente porque lo dice muy claro la del decreto del ministerio de hacienda siempre y cuando lo que esté vendiendo son exclusivamente servicios ok pero si usted nunca había presentado y en este primer mes me vendió un par de zapatos y esos no son servicios son bienes y no le aplica ok si lo que vendí son servicios durante este primer mes de julio solo servicios ahí sí exclusivamente servicios tiene hasta septiembre tengo hasta el 30 de septiembre correcto ok este perdón Rafa lo interrumpí unas 18 preguntas ok de las preguntas pues encontramos esta que acabamos de comentar que son exportaciones de igual manera viene una seguidilla de preguntas que se relaciona a exportaciones ya que no solamente la exportación está exenta como tal sino que las operaciones que se relacionen a estas también van a estar exentas de igual manera aparece lo que son alquileres de vivienda le danos la pregunta por favor para que quede más claro dice alquila viviendas y sus anexos garajes piscinas etcétera a menos de 1.5 salario base que son 669.300 colones ahora paremos ahí un segundo vamos a repetir nada más para que a todo el mundo le quede claro si la persona hace alguna actividad donde el IVA es el 13% pero además de eso además de eso alquila una vivienda a un monto menor y en esa vivienda no tiene que cobrar IVA entonces tiene el caso donde se mezclan ambas cosas en una que cobró IVA su trabajo normal y en una que no cobra IVA la vivienda automáticamente le aplica la proporcionalidad correcto ok Rafa vamos a continuar con todas las preguntas más o menos la pregunta 8 vende o alquila autobuses o embarcaciones utilizadas para transporte colectivo regulado por Arecep la 9 vende o comercializa animales vivos dentro de la cadena de producción de industria pecuaria vean que todas estas son actividades que están exentas del IVA en este momento brinda servicios de matanza de animales vivos en un centro autorizado por el MAC ok la 11 factura comisiones por subastas ganaderas y agrícolas autorizadas tiene centros de cuido y atención de niños o adultos mayores autorizados por el ministerio de salud la 13 vende bienes y servicios conforme al artículo 2 de la ley 7600 destinados a mejorar la funcionalidad y garantizar la autonomía de las personas con discapacidad brinda servicios de educación privada autorizados por el MEPO con ESUP vende libros en formato de papel la 16 es usted asada o al menos uno de sus abonados es comercio o factura agua residencial mayor a los 30 metros cúbicos tiene ingresos financieros superiores al 15% de sus ingresos totales del periodo y por último la 18 vende bienes o servicios a alguna de las siguientes instituciones Cruz Roja Cuerpo de Bomberos Fundación Ayúdenos a ayudar Asociación Pro Hospital Nacional de Niños Fundación para el Rescate y Protección del Patrimonio de la Casa Presidencial Asociación de Obras del Espíritu Santo entre otros Ok Listo Si uno responde si alguna es mejor proporcionalidad No, debe obligatorio Ah, debe No es mejor No es mejor Con solo una Ok, listo Después me pregunta el sistema ¿Es esta la última declaración del IVA que presenta por desincipción como contribuyente ante la Administración Tributaria? Ahí no Si a la última no Exacto Ok Y después viene una cosa que dice determinación del impuesto por operaciones grabadas del periodo que donde viene un desglose que dice impuesto generado por operaciones grabadas Bueno, lo único que uno puede cambiar es una cosa que dice devolución del IVA por servicios de salud privada pagados con tarjeta de crédito y o débito Correcto Eso es con respecto a la tarifa del 4% que aplican los profesionales en ciencias de la salud o los centros autorizados de salud siempre y cuando como lo dice el mismo título sea el pago mediante una tarjeta Las devoluciones que han hecho debe sumarlas y apuntarlas en este cuadro para que se las reste la declaración Ok Y le doy validar En el que declaro se lo da uno lleno Bueno, le da uno el monto que tiene que poner ahí Le da si un borrador es correcto aquí tengo un ejemplo donde al final le tienen los mismos campos que hacienda y le dice a usted el monto que tienen que poner ahí Ok Y ya ahí llegué al final de esa segunda pantalla No Liquidación de deuda tributaria ¿Eso qué es Rafa? Esta es la última En realidad esto es el detalle ya de manera explícita de lo que la persona va a tener que pagarle al Estado mediante los impuestos que recaudó y hay algunas opciones que puede editar por ejemplo lo que son retenciones de pagos a cuenta del impuesto podrían ser algunas retenciones bancarias por uso de tarjeta de crédito entre otros Ok Y hay que tomar en cuenta que uno puede arrastrar algún saldo positivo de periodos anteriores es decir de impuestos a favor en este caso que más bien haya tenido más gastos que ingresos y que le sobre un impuesto entonces este se anota ahí al final ya para sacar el monto neto Un dato importante con esto que les comenté de las retenciones porque la retención de tarjetas pues no cobra IVA ¿verdad? Cuando se refiere a algunos procesos en este caso me refiero más que todo tal vez a lo que son servicios transfronterizos cuando se importa un servicio transfronterizo en algún momento va a haber una retención del impuesto por lo que es Netflix por ejemplo entre otros ahí es donde se aplicaría ese espacio de igual manera si son saldos a favor o si la persona cuenta con algunos créditos a favor puede editar en los espacios que están en blanco yo ya le puse validar aquí y ahora tiene la opción presentar esa es la presentación ya de la declaración esa es la presentación uy que emoción es un día histórico y eso que era en cero y eso que sí duré una hora y diez minutos y estaba en cero y me pregunta el sistema ¿desea presentar la declaración del IVA? le digo que sí le dije que sí pero está un poco lejos sí que era en cero ya le va a aparecer en el banco para que usted entre y consulte pagos de impuestos en Hacienda con su número de cédula y le va a aparecer que tiene que pagar en este caso cero aquí vamos a ver no sé si ahí está procesándose ya ok ahí el sistema le vamos a dar un cuadrito es un momento clave si usted sabe que uno haya montado todo y se le pegue cuando la está presentando y no tenga idea no sé si recuerda uno de los datos que usted mencionó que la plataforma dura diez minutos y después se cierra ahora entonces aquí creo que duramos un poquito más en realidad no 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 pero yo estuve moviendo el mouse de inactividad yo estuve moviendo el mouse para que no pasara eso justamente y bueno dice al final la declaración jurada del impuesto al valor agregado del periodo julio 2019 para don Randall Rivera fue presentada exitosamente se le asignó el número porque es importante ese número este número el número de declaración se imprime y se guarda para que uno tenga constancia de que ya la presentó uno tiene que descargar el acuso del recibo sería importante que lo descargue con mucho gusto ahí está descargando el acuso y después dice después dice descargar detalle de declaración esa es la declaración como tal si gusta la puede descargar para verificar los rubros que aparecen y listo ok ¿cómo es el proceso con el banco? digamos que me haya dado que tengo que pagar 15 mil colones ¿qué hago? en el banco en todos aparece pagos de impuestos entonces uno entra pone el número de cédula y le va a aparecer los impuestos que tiene pendientes ok en este caso en la declaración como les contaba yo puse todo cero pero la declaración me dice al final cuánto tengo que pagar es correcto en el último total deuda por pagar bendito Dios cero colones permítame una pausa después de la sudada de la declaración este recuerda no no ahorita ahorita si no se preocupe recuerda lo de los créditos que le comenté si no se edita el crédito como tal aquí le va a aparecer el monto total sin la aplicación del crédito digamos que yo tenga que pagar 50 mil colones y no le puse 50 mil colones al crédito los perdí correcto porque no se los aplicó como crédito ok tendría que hacer una declaración rectificativa rectificativa este ok vamos a ver porque hay un montón gracias a facturación electrónica que les está respondiendo a a ustedes a través del facebook live y realmente ya esto es independientemente de la relación comercial que tenga GTI con 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 noticia monumental pero por Dios es mejor bajar que declaro cuesta dos mil quinientos colones no dos mil colones dos mil quinientos oferta quinientos menos dos mil colones más el IVA más el IVA sí sí ese es el detalle este dos mil seiscientos con el IVA incluido eso es lo que cuesta el mes y a uno le da el valor de todo lo que acabamos de hacer incluso de los ítems que uno no entiende que ustedes han ido explicándonos esta tarde y que le permite conocer los errores por ejemplo una factura que uno dijo que iba a recibir y que por algún motivo Hacienda la rechazó o no la recibió no va a aparecer en que declaro y entonces ya uno va a poder investigar bueno y qué pasó ah no mirás que hubo un error pero si no tiene un sistema de ese tipo podría cometer errores y luego podría tener hasta multas en Hacienda por no ver esos pequeños detalles claro de hecho aquí estaban preguntando porque hay un montón de gente preguntando vamos a las redes sociales que dice por ejemplo Gravy Morales qué pasa si cometí algún error en la declaración y ya fue presentada presento otra rectificativa exacto para eso son las rectificativas don Gravy este ahora tiene tiempo de hacerlo este y de aquí al 30 de septiembre se podría rectificar esta declaración sin problemas ok y pregunta Jorge José Quesada agua, luz, teléfono lo puedo poner a deducir el impuesto que pago depende del servicio que tenga don Gravy si él usa por ejemplo la casa como oficina entonces Hacienda permite que un porcentaje del agua un porcentaje de la luz puedan cargarse si él tiene una oficina si todos los montos podrían cargarse y se pueden poner como parte de los costos pero yo tengo una duda por ejemplo yo el mío yo pago el teléfono de mi casa pago cuatro celulares de los miembros de mi familia pero pago un celular de trabajo ese que está aquí ok yo evidentemente los de uso personal no los puedo pasar pero el de trabajo puedo pasar el recibo como tal el cien por ciento de su teléfono de trabajo ok eso lo puedo pasar pero el ICE no me manda factura electrónica hay algo importante con el celular de trabajo que hay que tramitar el celular a nombre de la persona física o de la persona jurídica que uno quiera hacer la declaración el asunto el asunto que se vuelve complejo ahí es cuando es una persona jurídica porque el teléfono pues nunca va a estar a nombre el celular en este caso nunca va a estar a nombre de una persona jurídica y el ICE le manda a usted una factura que aunque no es electrónica uno la transforma en una factura de compra ok eso supuse que había que hacer yo recibo el recibo de teléfono del celular de trabajo me meto al sistema de GTI y lleno la factura de compra con esos datos la factura de compra es una factura que sirve para poder transformar todas aquellas facturas que nos dan instituciones públicas como el ICE o las municipalidades para un pago de una patente o para pago de impuestos municipales o la misma caja por algún costo que uno tenga no la dan y no es una factura electrónica que estoy recibiendo no se puede aceptar entonces se crea una factura de compra con los datos de ese documento que estoy recibiendo ahí se pone la fecha se pone el monto se pone el número de referencia se pone qué es lo que estoy convirtiendo en una factura de compra lo convierto y así puedo registrarlo en Hacienda como un costo como un gasto José Alfaro dice cómo saco la proporcionalidad si no facturé nada en 2018 por ejemplo si no facturó nada tiene que utilizar el periodo del mes de julio todo como referencia correcto la referencia de julio solamente ok 3 con 16 Jefferson podemos ir a la pausa vamos a la pausa comercial regresamos con más muchas gracias por la enorme participación que han tenido hoy en la tarde analizamos los tonos de la actualidad exploramos sus contrastes matices de la actualidad de la actualidad de la actualidad 3 de la tarde con 23 minutos gracias por estar con nosotros en Matices este Luis Brenes dice las facturas por las llantas del carro la uso para actividad de mi familia en Hacienda solo puedo aceptarla o rechazarla entiendo que en que declaro también como fracciones se uso en que declaro en que declaro tiene que excluirla excluir la factura como tal si es que es toda la factura hay una sección donde dice pero en el caso de él dice va y compra llantas rompí el botón de la camisa va y compra llantas ok usa un 10% para su trabajo y un 90% para la familia ok a donde fracciona eso en que declaro cuando se acepta vamos a ver parcialmente correcto es que dependiendo del tipo de aceptación que él realice dependiendo del tipo de producto es que yo creo que Luis partís de un de un error ok si ya vi que quería fraccionarla pero partís de un error porque dice en GTI solo puedo aceptarla o rechazarla y no hay una tercera opción aceptar de manera parcial solo que la aceptación parcial es más que todo para corregir la factura sin ser anulada entonces que es lo que tiene que hacer por ejemplo aquí el asunto es este si en esta compra que él hace tiene que se yo tres gastos pero están bajo una sola línea de detalle no los va a poder fraccionar debería tener tres líneas de detalle que corresponden a productos distintos para poder incluir o excluir líneas de detalle en que declaró ok pero en este caso en particular de las llantas lo usa 50 y 50 como hace no sé si es que aplicará como un bien de capital porque en el bien de capital se indica un factor que es un porcentaje y el sistema le aplicaría solamente ese porcentaje pero habría que corroborar si aplica como un bien de capital cuál es la pregunta es que no un señor va y se compra las llantas del carro el carro lo usa 20% para el trabajo 80% para la familia entonces dice cómo hago para fraccionar eso en la declaración y decir que un 20% de la factura de las llantas corresponde a mi servicio profesional no en esta declaración del IVA no permite hacer eso la declaración en sí la declaración de IVA a favor o IVA a pagar toma montos completos es en la de renta la que uno podría definir que una parte del costo del automóvil le va a ayudar con la renta pero en este caso no se puede por eso yo le comentaba que sería bueno que las facturas tengan líneas de detalle para que él indique cuánto se puede acreditar cuál línea pero tampoco se usa eso deme cuatro llantas separame una porque el impuesto de estas llantas es 25 para la hacienda eso no dependiendo del tipo de bien o servicio Fernando González dice mis borradores en que declaro están en pendientes desde ayer es el sistema o que le faltó hacer algo no eso es el sistema ahorita que le están haciendo algunos trabajos o algunos perfeccionamientos a la declaración como tal bueno yo quiero agradecerles porque se me fue el tiempo y bueno era importante para mí que vinieran hoy primero porque era el día de y segundo porque ya no es el día de pero es complicado armar esto o sea yo lo hice con dos expertos a la par y en cero y en cero y diríamos más de una hora imagínese este hoy había que presentar no solo la del IVA sino las pretensiones a la fuente impuesto de selectivo consumo impuesto a los casinos y salas de juego impuesto único por tipo de combustible impuesto específico sobre bebidas alcohólicas impuesto específico sobre bebidas envasadas contribución especial parafiscal Fonatel por ejemplo hoy había que presentar varias correcto bueno muchas gracias por estar aquí con todo gusto un placer con mucho gusto y ya saben todos a comprar que de claro porque realmente créanme créanme es de corazón y no esperen hasta el último día de septiembre por favor hasta el 30 si no vamos a tener que hacer los románticos respecto a eso los puse a escoger canción y doña Carmen Navarro que está aquí que es la asesora de comunicación de GTI nos dijo de una vez Elvis Presley porque Elvis Presley cumplió hoy 42 años de muerto y entonces estábamos buscando una canción entre todos y salió una canción que voy a confesar es mi favorita no de Elvis sino de UB40 pero que la que la canción original es bellísima Rafa es un éxito de canción si sale una película él la canta en Hawái creo así es que la canción se llama No puedo dejar de enamorarme de ti I can't fall in love with you pero la versión original que es de Elvis Presley hasta luego y feliz tarde I can't help falling in love with you shall no 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 no